Hola chicos, hola chicas, a lo que sea, estamos aquí en Neurotractos, temporada 2, capítulo número 50, ya estamos en la mitad del 100, bueno antes de empezar quería mandarle saludos a Leandro González, a Hatim Estitou Boudoukou, menudo nombre, tienes amigo Hatim, saludo para ti. Y un saludo, sobre todo, un saludo muy especial y la dedicación de este vídeo a Carlos Lacumba, alias Carlos Magno, que seguramente lo conoceréis por Carlos Magno, que hoy es su cumpleaños, así que Carlos, muchas felicidades amigo, y nada, este vídeo para ti. Bueno, pues vamos a empezar, había grabado hasta aquí este gameplay, pero no se me ha grabado, o sea que tengo que repetirlo, y nada, pues nada, vamos a empezar, que qué le vamos a hacer. Mira, encendemos el camión, ya tengo elegida la ruta y todo, como veis estoy en el Volvo, y quiero que veáis que maravilla de salpicadero me he descargado este mod, de ets2mod.com, es de fibra de carbono, porque sabéis el de defecto venía blanco con negro, como la tapicería que tenéis aquí, y al final pues me he descargado este, en el mod vienen dos mods, digamos, que viene este de, como veis, de fibra de carbono, y luego el de fibra de carbono con los leds azules, vale, que son estos lucecitas que veis por el todo adelante, creo yo que es eso, yo la verdad no, en las fotos que había no he visto mucha diferencia, pero me he puesto este, así que venga, vamos a empezar, bueno, de hecho, vamos a ir de Verona a Múnich, había venido hasta Verona, en el vídeo que os dije que grabé, pero que no se me grabó, lo malo es que vamos a ir de noche, y no vais a ver bien el, el, ¿cómo se llama?, el, el salpicadero, pero bueno, imagino que será de día durante el camino, no sé ni qué hora es, vamos a ver, son las 3 de la mañana, o sea, dentro de nada, a mitad de camino ya estará amaneciendo, mira, lo podéis ver ahora, espero que no se vea muy oscuro, porque claro, una cosa es verlo desde aquí, y otra cosa es verlo desde, y aquí no tengo que ir, desde, ya, ya el vídeo subido, ¿no?, o ya renderizado, perdón, y bueno chicos, hoy vamos a hablar, eh, ya estuve hablando en el vídeo que no grabé, que no se me grabó, vamos, de, hostia, aquí tengo el C da el paso, tío, pensé que era un puto semáforo, de hecho os perdisteis casi una hostia, que no me la metí, porque esquivé el coche, pero casi me metí una hostia, y, y nada, y está, y va a hablar sobre, sobre un tema que, que está lanzando controversia, que es el nuevo plan de YouTube Google Plus, que bueno, como he comentado, hoy ya estoy un poquito más calmado, pero es que antes, me metía, cada, cada palabra, tío, y, y nada, ¿no?, o sea, estaba comentando que, que bueno, que no me gustaba, que, la verdad, por ahora es un poquito incomprensible, ya que, le está costando a mucha gente que, que conozco, adaptarse a, a este cambio, me está costando a mí, eh, no lo entiendo, a lo mejor hay gente que sí, que, que ya lleva tiempo con el Google Plus, y a lo mejor pues ya sabe un poquito, ¿no?, yo a estas alturas pues todavía no sé, porque la verdad nunca se me dio, yo creo que, tengo mi Twitter y mi Facebook, y creo que me va bastante bien con él, mmm, y, ¿qué os iba a decir?, y bueno, la odisea empieza, pues hace, ¿qué?, tres días, o cuatro, no me acuerdo cuándo fue que salió la mierda esta, hoy estamos a sábado, eh, a ver, un momento, vale, estamos séptima, y bueno, ya llevamos unos días con, con él, ¿no?, de hecho tampoco me he puesto mucho a él, porque como os dije en el vídeo del Viernes de Terror, y, y como os he anunciado en vídeos anteriores, iba a estar un poco, ocupado esta semana, por eso no hice vídeos, todos los subí de, de los que tenía ya programados, y bueno, y eso ya, ya fue una, una odisea con el cambio, tío, ¿eh?, ¿qué es aquí?, ¿qué es aquí?, ¿qué es aquí?, ¡guau!, ahora tenemos un peaje aquí saliendo, me ha dado giro, ¿eh?, ¿visteis que, que pro?, oye, ¿voy con las luces encendidas?, ¿sí, no?, sí, vale, a ver, paro aquí, bueno, a ver, por un poquitín, venga, apagamos peaje, y bueno, pues, empezando por tener problemas de, de comentarios, pasando por problemas de, de estar subiendo un vídeo a mitad de la, del vídeo me dice, se ha desconectado su cuenta, por favor, conéctese, el vídeo no se puede subir, y cancelar la subida, tenerla que volver a subir, y estar, estando logueado ya, después resulta que lo mismo, a mitad del vídeo otra vez, me salta que, oiga, no está logueado, ¿eh?, hay que volver a loguearse, yo, tu puta madre, ¿cómo que no?, si estoy viendo mi foto ahí arriba, bueno, le das a volver a subir vídeo, y ya te aparece que inicia la sesión, y dices tú, pero tu puta madre, si nunca abandoné la sesión, tío, o sea, ¿qué coño pasa?, bueno, ya está, luego, bueno, ya iremos hablando de estos detallitos, oye, hostia, pero ¿dónde tengo que ir por la carga, tío?, hostia, ese agabas un poco lanzado, ¿eh?, y la doceava sin carga, me tengo que salir de aquí, ¿no?, o sea, en serio, tío, o sea, tengo que ir a Verona otra vez, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer?, no, neutral desea, no, en primera tampoco desea, a ver, dejadme ir por la carga, chicos, y sigo con el tema, porque, es que me estoy desconcentrando, a ver, dejadme ver una cosa, un momento, ¿dónde cojones tengo que ir por la carga, tío?, ah, bueno, ahí cerca ya, bueno, en fin, vale, pues ya está, vale, sí, dejadme ir primero por la carga, y empiezo ya con el tema, pero bueno, este camión, como que le faltan las luces, las tiene muy mal, eh, y eso que tengo el mod de este, de mejorar las luces, pero se ve que, como salió el nuevo Volvo, a lo mejor, no se las aplica, porque en el Scania, se ve bastante bien, pues mira, en séptima, tío, total, voy sin carga, vale, y me meto en la hostia, como tiene que ser, pues nada, arranco en séptima, sí, tío, es que no, no hay casi visibilidad, a mí que es lo que me gustaba, viajar de noche, voy a tener que llevar las altas, lo siento, bueno, las altas no, porque estos no tienen la culpa, ay, 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 ¿qué es aquí?, menos mal, que me iba a chocar contra el coche, y me di cuenta, porque si no, la llevábamos clara, vale, pues mira, ya vamos a coger la carga aquí, y ya nos vamos a poder desplayar un poco más, ey, 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 tío, el otro gameplay que no se me grabó, me iba todo tan bien, tío, venga, pues nada, venga, bueno, es otro viajecillo, y es, pues dinero que voy juntando, ¿no? vale, vamos a coger eso, no sé si, van a echarle gasoil al camión, ey, quieto, quieto, esa, quieto, esa, venga, cogemos esto, y empezamos ya a rajar, quieto, venga, enganchado, y ahora sí vamos a ir en primera, bueno, chicos, pues venga, vamos a empezar con el temita, que bueno, que es un tema, como os digo, está en controversia ahora, en, en todo el mundo de YouTube, youtubers y no youtubers, y bueno, como sabéis, hace unos días, Google tuvo la brillante idea de, de unificar, eh, Google Plus con, con YouTube, y bueno, y si fuera una unión, pues que digas tú, pues que va a servir para, hostia, nos tarda un montón en frenar este camión, tío, a ver, lo voy a arrancar en séptima, a ver si puedo, imagino que sí, vale, accidente, es que a ver, a quién se le ocurre, si está viendo un camión ahí, meterse en el medio, la gente es imbécil, y bueno, eh, si dijeras tú, bueno, pues lo vamos a hacer para, dar, dar mejor servicio, pues mira, pues puede ser, buena idea, el problema viene cuando, hacen las cosas, y las hacen mal, porque bueno, como todos sabréis, a estas alturas, imagino que ya, que ya lo sabréis, eh, cuando unieron esto, hace unos días, llegabas a tu canal, o veías algún vídeo, y toma, no puedes comentar, de puta madre, de hecho, yo había subido, creo que fuera un vídeo de, no me acuerdo que fuera, tío, ya fue hace unos días, no me acuerdo, no sé si fue de Minecraft, o de, o de Train Simulator, o, algo así fuera, tío, y resulta que, ya había, ya, lo había subido, y de ahí a un poco, tuve comentarios, le dije, ah, pues venga, vamos a contestar aquí a los colegas, que ya sabéis que me encanta, socializar, y resulta, que no podía comentar, no podía comentar los comentarios, que tenía, y yo, hostia, vale, era un típico bug de, de YouTube, que, sabéis que estarán haciendo, de repente me sale una, un, un pop-up, una pantalla emergente, diciéndome unas cosas raras, decía, ya están con la misma porquería de siempre, y lo cerré, o sea, ya no, no vi lo que era, bueno, eh, voy a, dije, bueno, pues, era por la noche, dije, voy a, a ver los vídeos de, de los colegas y tal, y bueno, pues me pongo a ver un vídeo, no me acuerdo si fue de Rinko, bueno, pues lo veo, termino de verlo, pues le doy su like, como siempre, y hostia, y no le puedo comentar, y dije yo, toma tus huevos, pues vale, pues era un, un error de, de YouTube, ¿no? como últimamente, va como el puto culo, pues dije yo, pues era eso, y cuál es mi sorpresa, que de repente, no sé cómo, no sé si fue por Twitter, o, ah no, no, es mentira, me meto un vídeo de Kowa, y si se lo puedo responder, y dije yo, hostia, vale, pues ya está arreglado, le contesto, eh, le pongo un comentario a Kowa, veo su vídeo, le, no, no, dios, toma, toma, vale, pues lo hemos solucionado, qué hostia me he metido, tío, hostia, pues no iba tan mal, eh, no sé por qué, pues mira, ya tenéis una hostia, chicos, y hace tiempo que no me he metido un bofetón, con el Eurotrack, y, y veo que Kowa me contesta, y yo, hostia, vale, pues ya, ya estará todo arreglado, voy al canal de Rinko, otra vez, a dejar el mensaje, y no puedo, y yo, ole, voy a mi vídeo que había subido yo, y no puedo responder, dije yo, hostia, entonces le pongo a Kowa, Kowa, tú puedes responder mensajes, y tal, y me dice, sí, pero no a todos, y yo, ah, y tú puedes, eh, publicar en, en otros canales, y me dice, eh, no, y yo, vale, pues aquí algo va mal, y bueno, ya, estuvimos destirniendo y tal, de que había que estar metidos en el Google+, dije yo, bueno, pues voy a vincular mi cuenta y tal, vinculé mi cuenta y de puta madre, todo guay, y se solucionó el problema, lógicamente, eh, no podía contestarles a todos, de hecho, todavía tengo, eh, comentarios sin contestar, porque no puedo, tío, no me aparece el rollo de contestar, no sé por qué, oye, por cierto, eh, ¿de cuánto fue la hostia, tío? 3% a mi camión nada más, vale, la carga nada, pero que al fin y al cabo, es lo que me interesa, ¿no? La carga, mira, ahí voy, ahí voy, ahí voy otra vez, joder, tío, ¿qué coño está pasando con esta mierda, tío, en serio? o esta carga es un poquito falsa, tío, porque no, no voy tan rápido, o sea, ya he tenido, ya he tenido de todo, en este, en este gameplay, accidente, solo me falta la multa, a ver si la completo, y, ¿qué os iba a decir, chicos? y, bueno, pues, a ver, pues, ¿qué me parece? Pues muy mal, este cambio que han hecho, es una auténtica, mierda, porquería, porque, yo creo que, YouTube quiere hacer, su red social, que me parece muy bien, digo Google, perdón, que quiere unir sus productos, que bueno, la empresa es del, y hace lo que le sale, la polla con ellos, pero, no sé, nos quieren obligar a, a meternos en una red social, que, pues, que no nos interesa, o por lo menos, a nadie le interesa, si ya tienes Twitter, ya tienes Facebook, para que quieres el Google Chrome, aparte, si dijera, del Google Chrome, el Google Plus, y si dijéramos, pues mira, funciona como red social, pero es que no funciona, ni como eso, tío, de hecho, yo hace, desde que salió Google Plus, tengo cuenta de Google Plus, con mi, cuenta personal de, de Gmail, y no lo uso, porque se me hace una auténtica basura, así sinceramente, os lo digo, aparte de que esto de los círculos, es una puta mierda, o sea, si dijéramos, es como todas las de redes sociales, que tienes tu privacidad, vale, que tú en tu cuenta de Facebook, o yo no tengo cuenta personal de Facebook, no, yo tengo la, la de la cuenta del canal, y si dijéramos que tienes esa privacidad, yo bueno, yo porque la, la cuenta del canal la tengo el público, ¿no? pero yo me acuerdo que cuando tenía Facebook, yo tenía mi cuenta privada, o sea, nadie se podía, a meter a mi cuenta, y ponerme lo que le diera a la puta polla, me tenía que pedir autorización, o, o una solicitud de amistad, bueno, pues con Google Plus, eso no pasa, puedes configurarlo, lógicamente, pero bueno, pues si soy un canal de YouTube, no lo voy a poner en privado, ¿no? Pero como no lo tienes en privado, resulta, bueno, la gente se te va añadiendo, pues normal, ¿no? pues eso es lo que quieres, pero te meten un spam del puto copón, porque hay veces que en las sugerencias, te meten post en mitad, o sea, en tu muro, de gente que no sabes ni quién es, por ejemplo, yo que sé, te ponen un, hola mamá, te quiero mucho, y te mando saludos, dices tú, bueno, ¿y tú quién coño eres, tío? ¿Sabes? Resulta que vas a ver, y eso a lo mejor es un tío que vive, pues en Canadá, y no lo conoces, dices tú, ¿what? O sea, te viene como una recomendación, ¿no? Y dices tú, oye, pero es que me estás spameando, tío, o sea, no me interesa un pavo de esos, ¿sabes? A lo mejor sí, la foto es muy bonita, la típica foto, ¿sabes? Es que ves un bebé con una madre, y unas letritas, y un, unas frases bonitas, porque hay que reconocer, tío, son muy bonitas, o sea, pero o sea, ¿por qué lo tienes que publicar en mi muro, tío? A ver, no sé si, no sé si me estáis entendiendo, ¿no? Yo que sé, que me aparezca un post de cualquiera de vosotros, ¿no? O algún vídeo vuestro, del de vuestro canal, o sea, me da igual, ¿no? Pues sois colegas, no pasa nada, os conozco, sé quiénes sois, pero ya que me empiezan a meter cosas de gente, tío, que no sé ni quiénes son, por ejemplo, otro día, me apareció un videoblog, ahí en, de un tío, o sea, que no sé ni quién es, tío, y era en inglés, y decía esto, pero, es que no, no me interesa, o sea, es lo que veo, que no me gusta de esta red social, aparte de los quebraderos de cabeza que nos está dando a todos, con la configuración, con qué hora que tiene que ver con YouTube, con los comentarios, de hecho, no sé si os habéis fijado, que esto de red social no tiene mucho, porque, es más, se me está, se me está haciendo muy antisocial, porque, de hecho, si os fijáis, han bajado, por lo menos a mí, no sé a vosotros, pero, a mí me han bajado un montón las reproducciones, me han bajado un montón los comentarios, me han bajado los likes, o sea que, digo que es lo de menos, porque los likes ya sabéis que me la suda, pero a mí lo que, lo que sí me importa son los comentarios, ¿no? ya sabéis que yo soy una persona muy social y, y que me, joder, tío, a ver, en serio, o sea, soy una persona muy social y no es que necesite, hablar con gente, ¿no? pero me gusta, me gusta hablar con mis subs, con mis colegas, y, me gusta socializar, ¿no? A ver, ¿este qué? A ver, tío, en serio, es para hoy, ¿eh? O sea, me gusta, me gusta socializar, socializar con la gente, ¿no? Contestar sus comentarios, que ya que se han tomado la molestia de ver mi vídeo, tío, o no verlo, pero por lo menos, se han molestado, dejar un comentario, ya sea positivo y negativo, o sea, me da igual, yo contesto a todo el mundo, y siempre con la misma educación y todo, pero ya que, ya que se han tomado la molestia de dejarme un comentario, lo mínimo que puede uno hacer es contestar, ¿vale? Unos días te lleva más, otros días te lleva menos, que es cierto, bueno, con 1500 subs, tío, pues ya tienes una cantidad de comentarios diarios, entre vídeo y vídeo, hostia, no, 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 venga, para de emergencia aquí, ahora mira, el puto mongolito, eh, que no puede salir de ahí, métete más, a ver, yo me meto igual, eh, a veces la IA es lista para unas cosas, tío, mira, aquel que viene follado, oye, se va a pegar un hostia contra mí, míralo, 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 y no frenan, tío, hostia, no, no puedo dar la vuelta aquí, pensé que podía, bueno, de este lado ya sí, o sea, qué problema hay, eh, qué puto bro, eh, no, 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 vale, todo lo que, todo lo que hay que hacer, tío, en fin, fue una liada que hemos hecho, es que sí, es que voy tan, tan pendiente a hablar, tío, que se me pasan las cosas, y como os decía, no, pues, me gusta mucho socializar, y contestar, y, y como os decía, ya con 1500 subs, quieras o no, pues, pues tienes un montón de comentarios, tío, a lo mejor, si subo tres vídeos, pues, pues hay veces que, pues imaginaros, son 30 comentarios por vídeo, ahora tengo que bajar a apagar esto, o sea, son casi 100 comentarios, que, que los contesto todos, desde que es esta mierda, pues no he contestado ni la mitad, porque hay, hay veces que si me pone para responder, otras veces, me sale el comentario, y no puedo responder, no sé por qué, bueno, si ya te estás pasando, 2300 abranos, eh, muchas veces, pues, no, no los puedes contestar, ¿no? porque no, no te aparece el, la mariconada esta, que pone contestar, ¿no? Y todo venimos a lo mismo, si no tienes cuenta de Google+, eh, no puedes comentar, y por un lado, pues, es una putada, porque ahí Google no ha pensado en la gente, tío, porque, a ver, seamos sinceros, eh, por lo menos en mi canal, la mayoría de la gente es menor de edad, ¿vale? o es gente pequeña, son niños pequeños, que no tienen una cuenta de Gmail, que seguramente, pues, usan la de los padres, o el de los abuelos, o el del tío, o el del hermano, o el del que quieras, y si no quiere, porque lógicamente, tú no puedes decirle a tu padre, papá, eh, haz una cuenta de Google+, y no, pues, contestar, y te va a decir, a mí, ¿qué coño me dices, tío, no quiero? Entonces, a ver si me entendéis, eso todo, pues, hay gente que ya no, sí, que ve tus vídeos, vale, pero, ya no te puede dejar un like, por ejemplo, no te puede dejar un comentario, ya es lo que más me jode, que no te puedan dejar un comentario, sabes, a lo mejor estoy en Train Simulator, o aquí, o en Minecraft, y pido ayuda, y la mayoría de la gente, pues, me responde, tío, ay, desea, pues, miradlo así, o, o yo que sé, o para frenar el train, pues, haz esto, ¿no? Ahora, desde hace cuatro días, tío, ya no lo tengo eso, sí, esa gente que me, que me ayudaba un montón, y un el farming, o lo que sea, ya no me contesta, tío, por lo mismo, porque no tiene una cuenta de Google Plus, y, y a lo mejor sus padres no, no quieren, o, o ellos no quieren, y, y van a decir, bueno, y a mí qué coño me importa, pues no te comento, y ya está, a chuparla, ¿sabes? pero, es que a mí sí, sí me importa, tío, o sea, a mí sí me importa que, que, que no me contestéis, digo, que no me, que no me hagáis un comentario, tío, me puede, es más, me, 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 no es que me perjudique, pero, o sea, me molesta más que, que no me dejéis el comentario, a que no me dejéis un like, o sea, ya sabéis que, y más, sobre todo cuando son de ayuda, cuando son de una opinión que pido, o lo que sea, o sea, o sea, me queda, me queda mal sabor de boca, tío, por culpa de, de Google, ya sé que la culpa no lo da ni de vosotros, que vosotros, yo sé que lo hacéis con buena intención, y todo eso, pero es que es normal, tío, yo también, yo, porque lo, yo os lo digo, porque lo tengo que hacer a fuerza, porque tengo un canal de YouTube, que si no, yo tampoco lo haría, tío, yo no me haría una cuenta de Google, porque, porque me la, me están obligando a hacérmela, y es lo que están haciendo, tío, que están obligando a hacerte una cuenta, bueno, una cuenta, Google Plus, tío, pero es que no, pero no me da la gana, tío, ¿por qué? ¿por qué lo tengo que hacer? No sé, son cosas que, que no entiendo, tío, y es lo que digo, por eso os digo que en vez de una red social, está haciendo el efecto, el efecto contrario, porque mucha gente, no quiere estar en Google Plus, y mucha gente va a dejar de, de comentar, y de, y de socializar, digamos, en YouTube, por una red social, que no es una red social, porque si digamos, si dijéramos, es como Facebook, o como Twitter, vale, que es, es eso, es una red social, y ya está, es hasta ahí, tú tienes tu página, y comentas, y la gente te comenta, y ya está, pero es que aquí Google, al estar unificando todo, ya no es una red social, en sí, es una red social, donde, tienes, eh, una red de vídeos, tienes una red de documentos, tienes una red de tal, y ya no es una red social, es una unión, de todos los productos de Google, en uno, vale, que eso no es una red social, es una unión, de todos los productos de Google, entonces, eh, o una de dos, o entras a todo, o no puedes usar nada, o así de, o así de fácil, como nos lo han dicho, así indirectamente, o tienes cuenta de Google Plus, o no utilizas los servicios de Google, punto, o sea, tócate los cojones, y luego venimos con lo mismo, no puedes comentar, eh, luego, ah, hay otro problema, que hay que flipas, tío, como sabéis, tenéis vuestro perfil de Google, el que lo tenga, y aparte, si tenéis un canal, a mí por lo menos, es mi caso, eh, no sé si, a Noets creo que no le es así, por ejemplo, pero bueno, en mi caso sí, yo tengo mi correo, que es, mi correo del canal, eh, y el Hotmail, digo, y el Gmail, perdón, y luego, eh, que en teoría, mi correo está vinculado a mi cuenta YouTube, y ahora resulta que no, que mi correo, está vinculado a mi perfil de Google Plus, de, de mi dirección de correo, y el canal de DSA, o sea, el de YouTube, está vinculado a una página, que está dentro de, de mi perfil de, de, de Google, ¿no? Y de esto, eh, perdón, o sea, en mi perfil, o sea, mi página, digamos, en la página, pongo la de Facebook, ¿no? En mi página principal, de canal de DSA, pues está mi, mi board, y está vinculado a mi correo, ¿vale? Y resulta que tengo una página, y que yo no la creo, que la creo, ya estaba ahí, que es de canal de DSA, y está vinculado a mi canal de YouTube, o sea, que si estoy logueado, en mi cuenta de YouTube, y voy a ver el Google Plus, me accede a la página, si voy arriba a la foto, y le doy a, ay, que es por arriba, a cambiar cuenta, que antes tampoco me aparecía eso, tío, porque antes, le daba añadir cuenta, o cerrar sesión, ¿sabes? Donde viene lo de configuración de YouTube, y tal, que ponía, eh, cerrar sesión, o añadir cuenta, ¿no? Pues yo como solo tenía una cuenta, que era esta de DSA, pues solo me aparecía mi foto de DSA, y ya está, ¿no? Si quería añadir otra cuenta, pues la, mira, mira que bonito, pues la podía añadir, ¿vale? Ahora no, ahora resulta que si le doy ahí, me aparece, eh, mi correo electrónico, y entre paréntesis pone, eh, predefinida, y luego, eh, otra cuenta abajo, con la misma foto, que me pone canal de DSA, y dices tú, ah, vale, pues si le doy a canal de DSA, se me, me abre ya en la página del canal de DSA, pero si le doy a YouTube, resulta que no, que no es, no es mi cuenta YouTube, porque, me meto ahí, aunque me ponga canal de DSA, y tenga mi foto, y tenga todo, pues resulta, que tengo cero vídeos, eh, me meto, ah, busco por, por ejemplo, ahí canal de DSA en el buscador, me aparece, me meto, y resulta que no, o sea, me pide, eh, si quiero registrar, que si quiero, seguir a, a mí mismo, digo yo, ¿cómo? O sea, que como que dice, tengo dos cuentas de, en una, que, que no lo entiendo, sinceramente, ¿no? O sea, se supone que canal de DSA, eh, mi cuenta YouTube, pues tiene mi cuenta de correo, y tiene, debería estar en mi perfil, pues, ¿no? Resulta que mi canal de YouTube, está asociada a un, a mi página, y mi correo al otro, o sea, es un lío, o sea, que te cagas, porque, a ver, para acceder a YouTube, tengo que meter mi correo, y mi correo, supone que es mi perfil, pues, pues no, resulta que, que no, bueno, eh, ah, no, es al revés, perdón, mi dirección de Gmail, está, vinculada, a mi cuenta YouTube, a mi página principal, y ya está, y después la página de canal de DSA, está vinculada, a, a mi canal de YouTube, entonces, digo yo, bueno, pues tengo la página, y tengo la portada, vale, pues, borremos una, borremos la página, no, que no la voy a usar, porque al fin y al cabo, pues es la, usar tampoco voy a usar ninguna, ¿no? pero, bueno, hay, hay que estar a cojones en una, digo, pues borro la del canal de DSA, y, y ya está, pero resulta que si quiero borrar la página de DSA, tengo que desvincularla de mi canal, y borrar el canal, y oye, los cojones en vinagre, o sea, como voy a borrar mi cuenta YouTube, no, me da la gata, tío, tengo un montón de vídeos, tengo un montón de seguidores, no la voy a borrar, no, pues no la desvinculo, vale, pues desvinculo la otra, la principal, pero claro, si desvinculo la principal, me quedo sin, sin poder comentar ni nada, porque aunque tenga la página hecha, la que cuenta es la, es la principal, ¿no? y dices tú, bueno, pero me cago en tu puta madre, entonces, ¿qué hago, tío? Disvinculé la del canal de DSA, a la, a la de la página, y resulta que no la puedo vincular, a la de mi correo electrónico, porque ya está vinculada, a mi correo electrónico, o sea, no sé si me entendéis, una puta, una chapuza, tío, en serio, una puta chapuza, de mierda, y ahora nada, aparte de no querer pertenecer a Google+, pues, tengo que estar dos veces, una con mi página, y otra con mi perfil, o sea, tócate los huevos, y no sé cómo arreglar eso, he estado buscando ayuda, y tal, no te dice nada, dice que si quieres borrar alguna página, que, y está vinculada, tienes que desvincularla, y borrar el canal, digo, tu puta madre, pero cómo voy a borrar mi canal, o sea, estamos hablando de un canal, octubre, noviembre, un canal con un año y tres meses, tío, tú sabes el trabajo que me, y aparte conociendo, y no me da la gana, tío, conozco un montón de gente, tío, ¿por qué yo tengo que borrar mi canal? Pues no, al final nada, me tengo que dar con mi página, y con la del perfil, o sea, tócate los huevos, y si por ejemplo, me meto, a mi cuenta, y quiero, pues digamos, venga, vamos, ya está, ya está, ya está aceptada, pues, vamos a saludar a un colega, bueno, resulta que en esa cuenta, no tengo ese colega, y no le puedo decir nada, tengo que desloguearme, loguearme con, con mi correo de gmail, y ahí sí, volver a, ahí sí ya le puedo contestar, ah, eso sí, pero me voy a mi canal de YouTube, y como, y como cerré la sesión con, un momento, apague, y como cerré la sesión, el anterior, y mi canal no está vinculado a ese perfil, pues no, sí, me aparece canal de DSA, pero es ese DSA que no tiene subs, ese DSA que no tiene vídeos, ese DSA que, que tiene un canal de cero, entonces nada, tengo que darle arriba, para añadir cuenta, y seleccionar la otra, o sea, un puto coñazo, tío, o sea, que les, a ver, si vamos a unir todo, pues unir, el canal de YouTube, el correo electrónico, y el perfil de Google, tío, todo en uno, porque tiene que ir la dirección de correo, en un perfil, y después, aparte, la de YouTube en otro, es que no lo entiendo, tío, se supone que para loguearte en YouTube, ya tienes una cuenta de Google, o sea, una dirección electrónica, y en esa dirección electrónica, ya tienes un perfil de Google, o sea, es tan complicado hacer eso, no sé, y aparte, yo no, yo no vinculé mi cuenta con Google+, o sea, yo me metí ese día, y ya estaba vinculado a mi cuenta, o sea, que no sé si me lo hizo gole a cojones, o no sé si es a cojones, pero a mí es eso, tío, a mí es lo que me pasó, yo me metí, y ya tenía mi cuenta vinculada, que dije yo, ¿qué coño es esto? Le quería ir, de hecho, la desvinculé, lógicamente, porque no me daba la gana, y fue cuando ya, pues no podía comentar, y la tuve que volver a vincular, y ahora sí, ya se había arreglado el problema, y bueno chicos, es un puto coñazo esto, chicos, de verdad, perdonadme, si me escribís algo, y si no os contesto, y a otra gente sí, es porque a vosotros no os puedo contestar, y a la otra gente sí, no sé por qué, después hay veces que te comentan, y tú respondes, y te aparece un, por ejemplo, imaginaros, Manoline, o Darkie, o el que sea, que me hace un comentario, si yo le contesto, hay veces que me pone, más Dark Zeus, o más Manoline, que supongo que es la del perfil de Google, y en cambio, hay otros que, por ejemplo, rinco por decir algo, ¿no? Me escribe algo, le voy a contestar, y ya no me aparece el más, me aparece una respuesta, como el sistema antiguo, y dices tú, o sea, ¿qué pasa aquí, tío? O sea, ¿qué cojones está pasando, tío? Y entonces eso, tío, que, no sé, estoy muy desilusionado, con Google, la verdad, bastante, bastante mucho, yo creo que este vídeo, no me va a dar, para hablar de todo, lo que quería hablar, bueno, mira, ahora ya podéis ver el, ¿veis? que guapo está el, el, vale, arranco en séptima, porque soy así especial, por no llamarme su normal, porque no quiero insultar a la gente, o sea, soy especial, tío, así me lo digo con cariño, a ver, tengo que entrar aquí, ¿no? ¿dónde? ¿dónde? Ah, es aquí, vale, joder, están a los tan cerca, entonces, eso chicos, no sé, pues ya me diréis en comentarios, que os parece, toda esta mierda, no sé si me habéis entendido, tío, a lo mejor, no me he sabido explicar, porque ya sabéis que yo no me sé explicar, yo digo las cosas, así tal cual, eh, quieto, 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 no sé, imagino que muchos pensaréis igual, seguramente, ya me metí malísimo, super mal, bueno, ya estamos, a ver, vamos a ir hasta aquí, en séptima, otra vez, porque soy un puto gran, no sé qué me están pasando estos días, tío, que, venga, una hostia, y así me gusta, o sea, me está fallando bastante el freno, muy bien deseado, perfecto, me está fallando un montón el, o está frenando, o frena muy mal este camión, o no sé, la configuración de, se me ha desconfigurado algo, pero, es que no sé, veo como que me frena muy mal, tío, no sé por qué, a ver, ya está, ¿no? o sea, perdón, bueno, pues se ve que no está bien la pata, me da la ligera impresión, pues eso, lo he dicho, chicos, a ver, decidme qué os parece todo este, todo este embrollo, las experiencias que habéis tenido, o sea, decidme algo, ahí está, ahí está, venga, pues entregamos la carga, espero que este vídeo se haya grabado, tío, porque si lo tengo que volver a repetir, paso, en serio, bueno, pues mira, por lo menos me llevo, dos experiencias, me llevo más pasta, vamos a continuar, vamos a ir a 14.000 euros, el otro creo que eran 16, ya tenemos, ¿cómo tenemos? hostia, no lo veo, o sea, en serio, tío, no está, ah, 251.000 pavos, ahora poco a poco nos vamos recuperando, venga, vamos a conducir, yo no encendí la ambulancia, tío, se me olvidó, la enciendo ahora, mira, vamos allí, vamos a ir a buscar un sitio para dormir, que creo que hay, mira, aquí ya tenemos aquí, bueno, pero este es un, un chirimbolo para comprar, por cierto, dejadme en vuestros comentarios también, qué os parece el mod este, es bastante chulo, venga, venga, tío, mira, chaval, que tiempo el puto culo, me voy a pagar las luces, que no creo que me hagan falta ya, los cuardos, eh, a ver, aquí tenemos, esto para con, eh, un pirulí, tío, de Munich, vea, vamos por aquí, vale, muy bien, tío, mira, voy a hacer algo que no suelo hacer, pero, es que la verdad, voy a estar esperando, me meto por aquí, me paso el semáforo, y no nos multan, lo metemos al taller, vamos a arreglar las hostias que nos hemos metido hoy, lo wey es que no me han quitado nada en la experiencia, tío, venga, ahí, quieto, vamos a arreglar el camión, 4000 euros, tío, jesús, me parece normal, tuve dos huelgos, casi, en fin, vamos a echar una siesta, y lo dejamos por aquí, vale, perfecto, venga, centramos la cámara, quitamos, bueno, apagamos el camión, las luces, y a dormir, chicos, bueno, pues ahora, uy, que bonito, tío, lo tengo que dejar justo aquí, para salir aquí, es más, no voy a tocar el Eurotag hasta el próximo vídeo, bueno, vamos a lo que hago siempre, y hacedlo, tened por costumbre siempre hacer esto, cada vez que durmáis, y acabéis un trabajo, lo guardáis, vale, y así, por si cualquier problema, pues ya lo tenéis ahí, bueno, pues nada chicos, lo voy a dejar aquí, 249.000 euros, nivel 24, capítulo número 50, o sea que estamos, en la mitad de los 100 ya, y nada chicos, espero que os haya gustado, el capítulo, dejadme en comentarios, que os ha parecido el tema, que os ha parecido el gameplay, si queréis comentarios, si queréis saludos, si estáis de acuerdo, en lo que digo o no, si tenéis la cuenta o no, si la vais a hacer o no, lo vais a hacer, yo que sé, de todas maneras chicos, si queréis dejar algún comentario o algo, y no tenéis la cuenta de Google, o lo que sea, vais a mi Facebook, o a mi Twitter, y me podéis escribir por ahí, y acordaros de estar, suscritos a mi Twitter, y a mi Facebook, para tener todas las novedades, y comentarios, y cosas que haga, y nada chicos, pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo, venga, chao chao.